¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale ¿Cómo se podrán dar cuenta? Ya tengo 4300 copas La vez pasada de repente me puse ahí a probar mazos En el directo pasado también estuve probando este mazo que les traigo a continuación Antes de empezar quiero decirles y recordarles que suscriban si es que no estás suscrito Y si ya estás suscrito pues deja tu like También obviamente si te funciona el mazo puedes dejar acá abajo tu like Ya estamos cerca de los 10.000 y habrá un video especial Bueno habrá un especial 10.000 suscriptores Espero que les guste este video porque es un tanto especial Me he tardado bastante en hacerlo Desde la miniatura ya se podrán estar dando cuenta Que pues son avances de mi rostro, de mi bello y hermoso cuerpo Espero que les guste chicos y ya muy pronto podrán estar viendo mi cara cuando lleguemos a los 10.000 Ya estamos un poquito más cerca pero ya dejo de hablar Y comenzamos con el video Y bueno chicos este es el mazo que tengo Es triple mosquetera Príncipe oscuro Bandida Arquero mágico Ah no hay nada El ariete El ariete de batalla No sé qué estoy diciendo Y el recolector Estos esbirros que creo que los debo de subir a nivel 12 Porque muchas personas de un zap los matan Y eso no está cool Y vamos a darle Vamos a ver si puedo subir Antes les voy a mostrar una repetición Aquí está Una repetición Nos tocó mazo contra P.E.K.K.A Está bastante jodido porque tenía el veneno y también tenía el P.E.K.K.A Entonces prácticamente podría despreocuparse por las arqueras Pero ese P.E.K.K.A pues al final le pasó factura cara Y vamos a ver por qué Vamos a ponerlo al por 4 Ahí está Empieza con un P.E.K.K.A Y desde ahí yo empecé como que a ponerme un poco Bastante nervioso Ahí lo mando a pasear Perfecto Me defiende de una manera muy buena Bandida Y me seguía defendiendo muy bien Pero como ven yo puse dos recolectores en el campo Ahí usa las flechas para matar a mis esbirros Bueno, bueno, bueno Ahí ya me está soltando el cementerio y muchas cosas Lo defendemos No muy bien porque vean todo el daño que nos hizo Nos hizo bastante daño Traía el veneno Usa las flechas para matar eso Ahí el príncipe Logra sacar un poco de daño Volvemos a soltar las arqueras Las mosqueteras, perdón Pero ahora del otro lado Para que no nos siga haciendo daño en esa misma torre Mandamos a pasear el P.E.K.K.A Y no le da tiempo de tirarnos la torre Ahora bien chicos La última repetición Nos toca contra Sabueso Globo Tenía el rayo Tenía el rayo como ven Yo ahí intentaba Pues un poco forzarlo A que lo usara en otras ocasiones Y dejarme libre el trio de mosqueteras Ahí defendemos bien No nos llevamos mucho daño Pongo el príncipe que lo deja golpear Yo pongo ahí Él suelta su Sabueso Y yo pongo un recolector Intento poner el ariete Para hacer que no me suelte más cosas Por ese mismo lado Ahí me vienen muchísimas cosas Y como ven Me hace mucho daño a la torre central Vean Parecía que esto ya estaba perdido Uso el Sab Uso el trio de mosqueteras Vean Le hacemos la torre de la izquierda Se queda sin elixir Se sigue quedando sin elixir Vuelvo a soltar el trio Y nos llevamos las tres coronas Esta partida la verdad es que estuvo muy buena Porque en ningún momento le dimos chance De que nos soltara el rayo Ahora si Vamos a darle a una partida real Lo que pasa es que no quería jugar tanto Porque ya ven que me pongo muy nervioso Cuando grabo los videos Entonces pues solamente Fuera de cámara pude O fuera de grabación Pude subir a las 4300 Y estoy muy muy feliz A ver si se puede conseguir Todavía podríamos conseguir el récord Vamos a ver Aquí tenemos Un chocero A ver que cosas trae Yo de momento voy a poner mi recolector Ok Bien Bien Aquí la gente ya trae sus cartas A niveles muy altos Vean esa mosquetera De un golpe Mata A mis esbirros Joder Cuánto daño Casi Casi prácticamente Eso fue torre Le vamos a hacer muy poco daño Uh bueno Ya Ya no hizo torre Ahora No me queda más Que ciclar Recolectores Y de repente En un descuido Uh no Bueno el descuido fue mío Ahí el descuido fue mío Grave error defensivo Ya ven por qué No me gusta jugar Mientras grabo Dios mío Me va a hacer mucho daño Me va a hacer mucho daño Encima se pega Encima pega Ese no puede ser No tendré la peor suerte Del mundo El día de hoy Bueno Tenemos la ventaja De que tenemos el recolector En teoría No debería de preocuparme Tanto Ahí le voy a hacer Un bonito contraataque Van a ver el bonito contraataque Que le voy a terminar haciendo Por ambos lados Por ambos lados Uh Que buenos esbirros Que buenos buenos esbirros No importa Nos hacemos de eso Perfecto Muy buena bola de fuego Muy buena bola de fuego Ahora si Tenemos ventaja Por el ariete El triple mosquetera Disculpen Se escucha mucho ruido afuera No se que esta pasando Vamos a ver Con que nos podrá defender Le voy a hacer la del pulpo A menos que me traiga un peca Entonces ahí si me voy a cabrear Bastante Porque Ah ok Que llega por lo menos el ariete No dime por favor que llega Ojo ojo torre Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Nos va a hacer torre De todos modos eso Eso nos va a hacer torre Es casi seguro Bueno seguro Y un poco más Seguro y un poco más Uf 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 Ojo 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 Ya cuantas cosas me acumulo Cuantas cosas me acumulo Pero de donde sacaste tantas cosas De donde sacaste tantas cosas Guarro Asqueroso Me das asco Maldito chino Es chino verdad Bueno aquí voy a terminar bajando más copas Que en los directos Van a ver Van a ver lo que les digo Cuántos días queda en temporada Ah no espérate Viene aquí Seis días Ah no queda una semana Queda bastante para superar Miren chicos Vamos a jugar otra vez Este tipo tenía sus cartas Casi a máximo nivel Casi a máximo nivel Que asco Y además era chocero Voy a poner aquí un recolector Ya tranquis Ya tranquis Un recolectorcito Traes a hueso Aquí lo que pasa es que No se si traes a hueso Bola de fuego Osea A hueso Globo Pero No si tenga bola de fuego O rayo Ahí va a estar un poquito El problema Voy a poner este Estos desvieros Para que acaben con ese Bebé dragón Lo más rápido posible Ok Perfecto Esa valquiria No me preocupa Ok Ya tenemos otro recolector Realmente estoy soltando Las cosas Para meter un poco de presión En si no es para hacer un ataque En concreto No quiero acompañar Tantas tropas Es solamente para meter un poco de presión Mira aquí voy a soltar esto Ah que no está en rango de torre Uy que no está en rango de torre Chicos Que alguien me avise Que eso no está en rango De mi torre No esto 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 Ojo Me gusta hacer esto Como que de tantear ahí ambas Meter presión En ambas líneas De momento estamos sacando mucha ventaja Porque dos recolectores En el campo Uff yo con eso Me conformo mucho eh Esto para matar rápidamente Ese bebé dragón Esa valquiria Mueren En cero coma Y se está reservando Se está reservando Muchos elixir No sé si no tenga bola de fuego O la esté guardando Cuantas tropas me ha soltado Tiene sabueso Bandida Esa madre que vuela El El mago eléctrico Entonces le faltan tropas Faltan tropas O hechizos No lo tengo muy claro Ok Ok ya tiene otro Le faltan dos cosas Por soltar Ah también tiene el bebé Entonces le falta una cosa Por soltar ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ah que sí Que sí Que tenía bola de fuego Que tenía bola de fuego A ver Por favor No me destruyas mi torre Que tanto quiero Con mucho amor Perfecto Muy bien Excelente Así me gusta Muy bien Muy bien Muy bien De repente podemos hacer esto por acá Otro recolector Por si las dudas Ah esto ya está eh Esto ya está Y bueno Acabas de gastar la bola de fuego Entonces yo pongo trío de mosqueteras Y venga chico Para tu casa Para tu casa De regreso Venga venga Va a tomar por saco Venga Me echo otra partida O no me juego otra partida Yo creo que sí Yo creo que sí Chicos También les quería comentar Sobre el bello rostro Que ven de miniatura Es un avance Es un avance De mi cara No es tal cual Esa Pero O sea Si es esa Pero vaya Un poquito animada Si es que Eso tiene sentido Si es que eso tiene sentido Vamos a meter un poquito De presión Pero tampoco tanta Buen verdugo La verdad Oh shit Oh shit Oh que buena Que bien jugado Se la mamut Se mamut Se marnat Y si pensé que traía el montapuercos De verdad De verdad No es broma Pensé que traía el montapuercos Pero no 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 La verdad es que fui muy ingenuo No creí que me lo soltara ahorita Muy buen zap Buen zap Uff Esos pillos Como hacen daño Otra cosa no Pero daño Hacemos bastante Mmm Mmm Está jugando muy bien Está jugando muy muy bien No me pregunten Por qué he soltado ahí Ese recolector Mi dedo Ha hecho algo extraño Si pudieras matar Ese montapuercos Ya Sería increíble Lo voy a forzar A que suelte su verdugo Lo va a soltar Lo tiene que soltar ahora Ah que no lo sueltas Que no lo vas a soltar Perfecto Por lo menos No tiene sus pillos A buen nivel De un zap Murieron Sus arqueritas Esas Sus arqueritas Feas Muy bien de un zap Más o menos Vamos de igual en daño Eso me gusta mucho Hay light A la madre Tiene un hechizo Tiene un hechizo Porque ya dejó la torre De la derecha Así Entonces seguramente Tiene un hechizo Yo voy a soltar Muchas cositas Ahí viene el verdugo Claro que sí Ya lo sabía Ya lo sabía Muy bien Un zap ahí Para 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 No sé para qué La verdad Esto por acá Estoy seguro De que sabe Que traigo Trio de mosqueteras Y no ha querido Soltar el hechizo A mis recolectores Pero claro Ese es un gran Gran error Ok Y el peca El peca Sí Me intimida Bastante Yo creo que no llega No llega el montapuercos No llega Perfecto Muy bien Excelente Va a soltar el verdugo En cualquier momento Ahí está Ahí está Chicos Ahí está Esta partida Es nuestra Con suerte Las tres coronas Con suerte Yo me iría Bastante feliz Ahí están Tres coronas Chicos De que otra manera Me podría ir De este directo De este directo No bueno De este video Ha sido un gran Gran video Espero que les funcione El mazo Estoy seguro De que les va a funcionar Estoy seguro De que voy a romper Mi récord de copas Esta temporada Así que nada Suscríbanse chicos A este de verdad Que le metí Mucho empeño A este video Más que nada Por la miniatura No se olviden De seguirme En las redes sociales Que están acá abajo En la descripción Y aquí a la derecha Está el twitter Y el instagram Un saludo Un saludo Un saludo A todos Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!